Hoy esta sección la quiero hacer y la quiero dedicar, la quiero nombrar como algo así como Abriendo Boberías Y sí, aquí me ha llegado una caja de 5, 4 o 5 boberías que quiero abrir y compartir con ustedes porque la vi en otro canal y me pareció interesante Y como hay tantas cosas que me han llegado, pues dije, vamos a hacer un video y una sección que sea así A lo mejor en estas boberías a alguno de ustedes le interesa, así que aquí está la caja que me ha llegado de estas boberías Así que vamos a abrir la caja a ver qué bobería nos han mandado para hacerle un review Una revisión O como ustedes lo quieran llamar ¿Y esto qué cosa es? Un ventilador ¿Qué cosa es esto? Bueno, vamos a ir poniéndolo por acá Aquí tengo otro que no sé qué cosa es Aquí tengo otro paquetito que tampoco sé qué cosa es Y aquí tengo esto que yo sí sé qué cosa es Es un ventilador Y se llama A nice breeze in the summer Whatever, whenever Esto es un ventilador Que funciona con una conexión USB Y que se puede conectar por supuesto a cualquier dispositivo A una laptop A un backup de estos Tengo algunos por acá Deja a ver Tengo algunos por acá Vamos a ver si alguno tiene batería Este está cargado Vamos a probar con este Este es un backup Y vamos a ver si realmente esto funciona Se ve por acá Vamos a verlo aquí Para que ustedes puedan ver bien el desempaquetado Es así de sencillo No hay más nada No hay mucho más que enseñar acá ¿Ok? Aquí lo dice A nice breeze in the summer Una brisa suave en el verano Y bueno Cómo se puede conectar a diferentes dispositivos Así que aquí lo tengo Y aquí lo tengo en este backup de batería Vamos a conectarlo acá Mira que sabroso Y tira Buena brisa El micrófono ahí Tiene buena brisa Realmente lo puedo decir Que tiene buena brisa Y es bien sencillo Bien pequeñito Y esto de acá es flexible Es decir que lo pueden poner y mover Como ustedes lo quieran poner Vamos a decir que lo quieren poner así Se ve ahí Ustedes saben que yo tengo una Mac No sé si la pueden ver aquí Esa Mac que está ahí Es una Mac bastante vieja Y se calienta muchísimo Así que ustedes saben que las Mac Tienen los puertos USB por detrás Así que esto sería una buena opción Para colocarle ese ventilador por atrás Y que refresque a la Mac Mira una idea que se me acaba de ocurrir Así que bueno Este es el primer bobería Que estoy abriendo en el día de hoy Es de la compañía Arctic Ahí lo dice Arctic Del Ártico Del Ártico Del Ártico Y se llama un Breeze móvil Ok Es Lo noto interesante Lo noto interesante Y lo otro interesante Es que todas estas boberías Cuestan menos de Así que ya lo saben Si están interesados Les voy a dejar el link Debajo de este video Ok La próxima bobería que tengo acá Es este paquetito Que todavía no sé qué cosa es Vamos a ponerlo aquí Y vamos a abrirlo Con un corte transversal Vamos a abrir el paquete A ver Son dos cajas Son dos cajitas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cleaners Para limpiar los teléfonos Yo tengo un teléfono Le voy a poner bastante Los fingerprints En el teléfono A ver si lo pueden ver Ahí Que se ve bastante sucio Así que Vamos a probar Uno de estos A ver Cómo funciona Y qué es lo que trae Bueno Trae este El cleaner Que es como Esta botellita Que está por acá Y una felpita Para poder limpiar Así que Voy a ponerlo por acá Y vamos a ver Cómo funciona Esto Uff Yo pensé Que iba a ser Como un líquido Pero no Es como una espuma Vamos a ver Si es verdad Que limpia El teléfono Vamos a ver Si es verdad Que lo limpia De la manera De la manera Oh my god Yo creo que yo nunca había visto Mi teléfono Tan limpio Desde que lo compré Cuando lo sacaron De la caja Al momento Se empezó a llenar De De las huellas digitales Y esto Realmente Se lo ha Quitado Funciona 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 Miren eso Ha dejado El teléfono Súper Súper Limpio Bueno Otra bobería más Que estoy Desempaquetando Aquí están las cajitas Le voy a poner El link Debajo De este video Funciona Otra bobería más Que cuesta No Cuesta Bueno Seguimos con las boberías Ahora con un nuevo look Y un nuevo estudio Así que Estamos mejorando Estamos mejorando Seguimos con las boberías Así que lo que quería enseñarles A continuación Es Esta Otra bobería Que me ha llegado Por aquí Y es Un juego Para borrachos Es un abridor De botellas Pero no solamente Un abridor De botellas Sino que también Es Un jueguito Para Tirarse las chapitas Un borracho A otro Esto es un juego Para borrachos Esto no es un juego Para niños Porque esto va a tirar Las chapas Y yo recomiendo Esto a ustedes Para los niños Y un niño Le mete un chapazo A otro en el ojo Entonces van a decir Davison me lo recomendó No Por eso no No quiero que sea Para niños Esto es algo Que encontré Entre las boberías De Amazon Y quería enseñárselos a ustedes Porque me llegó En esa caja llena De boberías Aquí Así que Son dos llaveros Estos dos llaveros Para borrachos Los puedes poner Tus llaves aquí Te los puedes poner En el cinto Y déjame enseñarte Lo mejor Míralos acá Aquí los tienes Es un abridor Aquí por aquí Se va a abrir La botella Y cuando abres La botella La chapa Se va a quedar Dentro Y entonces Después La puedes Disparar Te lo voy a enseñar Juntamente con este juego Vino este anillo Mírenlo aquí Déjenme acercarles La cámara Para que lo vean Es un anillo Señores Que es un abridor Esto lo vas a tener En tu mano En tu dedo Y cuando Tengas necesidad De abrir Una botella Pues puedes utilizar Este anillo Te lo voy a demostrar Ahora mismo Para continuar Con este video Tengo que decirte Que estaba auspiciado Por Nah mentira Ojalá 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 Voy a tomar Esta Este refresco Para hacer la demostración De varias cosas Del anillo Del abridor Y de esta última boberilla Que les quiero enseñar Por acá Ok Así que Vamos a dejar esa por acá El abridor Lo vas a tener En tu dedo Y simplemente Te lo puedes Quitar Para abrir la botella Ok De esta manera O Lo puedes hacer Con el anillo puesto También Puedes Aquí ves Ahí la tiene Tomada Y ahí La abre Pero no la quiero abrir Porque quiero hacer La demostración Este es el anillo Que viene en la juguería Quiero hacer la demostración Con la pistolita Así que Así que Sin más Vamos a cargar La pistolita Vamos a Abrir el refresco Y como ustedes pueden ver La chapa quedó Allá adentro Y ahora lo único que hay que hacer Es apretar aquí Es bien fácil el mecanismo Simplemente lo echas para atrás Cuando abres La chapa La chapa queda adentro No sale Y después lo único que tienes que hacer Es apretar el gatillo Está bueno Está bueno Está bueno Es nada Esta es otra bobería Que puede encontrar en Amazon Por menos de 10 dólares Menos de Así que Ahí se la den Como les dije La otra bobería Que también está en Amazon Y viene por menos de 10 dólares Es este Se llama Beer Chiller Stick Es un Enfriador De cerveza La mantiene fría Y puedes tomar también A través de este Es como un absorbente De metal Que se pone En el congelador Y cuando ya está congelado Pues puedes coger una cerveza Y ponerla Y tomártela fría Yo no creo que sea Precisamente para eso Creo que más bien va a servir Para mantener la cerveza O el refresco Lo que quieras tomar Bien frío Esto se llama Beer Chiller Stick Aquí está Te va a mantener La cerveza fría Desde el primer buche Hasta el último Yo no tengo una cerveza Tengo aquí La Coca-Cola Como les dije ahorita Vamos a ver Vamos a probar Esta es la que acabo de abrir Con la bobería De los abridores de chapa Y el jueguito ese Entonces Vamos a primero Vamos a abrirlo Vamos a ver Que tiene dentro Es simplemente Un pedazo de metal Un tubo de metal Que se va a introducir Dentro de La bebida Que te va a dejar Tomar Ya sea una cerveza Sea un refresco Y esta Va a tratar De mantenerla fría Como puedes ver Por aquí Vas a poder Tomar Porque esto va a quedar Por encima De la botella Del pico De la botella Así que Yo se los voy a demostrar Ahora mismo En un instante Voy A parar el video Porque voy a buscar Este trae dos Esta bobería Trae dos De estos Así que Cuando me llegó Yo decidí Deja ponerlo En el congelador Para cuando vaya a hacer El video Ya esté frío Así que Este Lo voy a dejar Aquí Esto Se los voy a dejar Aquí En lo que yo busco El otro Para enfriar El refresco Y aquí está Congeladito Congeladito Así que Voy a poner La coca cola Le voy a introducir Este palito Suave Suave Que me estás matando Está muy llena No me deja Porque está muy llena Un momentico Un momentico Está caliente Vamos a ponerle esta Fíjense que lo estoy aguantando Por el metal Y no se cae No se cae No se cae De verdad que no se cae Míralo ahí Vamos a ver Cómo sabe Con esto Esto está frío Congelado Mmm 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 Vamos a decir Que la refresca No la enfría La refresca Así que Yo no recomiendo Esto Para Tomarlo En bebidas calientes Yo lo recomiendo Para mantenerla Fresca Para mantenerla fría Creo que ahí Si va a funcionar Si coges la cerveza fría Le pones Este aditamento Y estás en el patio O algo así Te la va a mantener fría Por el frío Que tiene el metal Pero no te va a enfriar El refresco Lo refresco Lo refresco Lo enfrió Un poquito Hay muchas cosas Que se venden Ustedes van a la tienda Y ven unos vasos Que tienen como un agua Que tú lo pones En el congelador Y se congela el agua Y tú pones la cerveza Todas esas cositas Funcionan Para mantener Eh Podemos decir Mantener La bebida fresca Pero no Te la enfría Este equipo Esta cosa Me gusta más Ok Así que Eh Ya lo saben Eh Es un tubo De styling steel La bebida No va por dentro Esto está sellado Completamente Eh Dentro de ese tubo Hay un líquido Congelante Que se congela Un gel Eh Que se congela Y lo que hace Es que va a mantener La bebida Fresca No fría No te la va a enfriar No vas a coger Una caliente Y enfriártela No Así que ya sabes Si te gustó el video Dedito para arriba Vienen muchas cosas Miren que Estudio más lindo Tenemos acá Ah Nuevo look Ah Ah Y vienen muchísimos productos Vengo próximamente Con los iPhone Vamos a Empezar a desviarnos Un poquitico Hacia la tecnología Que es el propósito Más que quiero Con este canal Así que Vengo Con Todos estos iPhone Que tengo aquí Más los que me están Por llegar Ahora Después del 27 Cuando salga El iPhone X Voy a estar hablando Y haciendo muchos reviews Sobre Eh Haciendo comparaciones Entre El iPhone 6 El 7 El 8 Y el X Que ya Estamos ahí A ver si lo podemos Sacar El día 27 Es el release De este mes Así que Ya lo saben señores Dedito para arriba Nos vemos en el próximo video Se les quiere Davison por aquí Bye